Hola, son las 2 de la mañana Estamos acá en el aeropuerto de Barajas Y el vuelo sale a las 6.40 No venimos antes porque no hay transporte de noche O sea, bien temprano yo tenía que estar acá a las 6 de la mañana Y el transporte arranca a las 6 Así que estamos acá dando vueltas Recién estaba sentado, se me acabó la batería y estaba viendo la película Así que ahora estoy buscando como un Toma para sentarme y seguir viéndola Me parece que ya encontré Así que nada, me sentaré a ver película y si me quedo dormido Me quedé dormido Entonces así me siento Tom Hanks en la película La Terminal Así que les muestro para que vean Dice 2 y 5 Hay menos gente que chupan guillero caro Nada más gente que quédia En el módulo del mundo Daría de temps Gracias por ver el video.